La idea es erradicar el zancudo transmisor del dengue, por eso personas de la alcaldía de Zodipango llegaron a las colonias San José 1 y 2 a fumigar. Los habitantes abrieron sus casas con toda la disposición de colaborar de que aseguran que los más beneficiados son ellos. Tenían sus ratos de no pasar fumigando y yo creo que realmente es una buena obra lo que realmente se está haciendo porque hay mucha gente que realmente carece de eso, porque tantos zancudos, moscas y toda esa cuestión, pienso yo que sí era necesario. Bien, porque estamos invadidos de tantos animalitos, ¿verdad? Y pues gracias por esta buena acción que tienen de venir a echarnos estas fumigaditas. La abatización de pilas y barriles también se llevó a cabo. El alcalde visitó las casas para verificar junto a representantes del Ministerio de Salud y Protección Civil que no se tenga agua en recipientes sin abate. Eso implica que es una alerta larvaria aún, sin embargo los zancudos ya se hacen sentir, las enfermedades ya se hacen sentir, hay casos positivos en el municipio lamentablemente y pues el Ministerio de Salud ya nos envió un listado donde las colonias debemos de participar. La fumigación se está realizando en 13 colonias de Soyapango que ya han reportado casos confirmados de dengue. Para frente a la comunidad Andrea Navas.